Hola, soy la profe Liceña y soy parte del milagro. He sido parte del milagro cuando en el Dante vivo mi fe de la mano con mi vocación como maestra. En el Dante he podido experimentar una formación académica de calidad basada en procesos formativos orientados por los docentes y liderados por ellos. También la exigencia académica hacia los estudiantes y el acompañamiento constante y permanente a nuestros padres de familia y sus hijos. Todo esto unido a la vivencia de la fe por medio de la apertura de espacios de vivencia espiritual, la formación en valores y el cuidado de la vida en sus diferentes manifestaciones. Y he sido parte del milagro cuando puedo vivenciar mi fe por medio de la participación y los diferentes espacios que nos brinda la pastoral, como lo es la preparación para la catequesis. En este espacio puedo ayudar a formar a nuestros catequistas, quienes luego van a llegar a los niños directamente para formarlos en su preparación para la primera comunión. También tengo la oportunidad de compartir con los padres de familia y de influenciar en ellos herramientas para que sus niños vivan la experiencia de fe, de encontrar a Dios en cada espacio y cada oportunidad de vida. Envío un saludo muy especial para todos los nazayistas de Colombia y los invito para que cuiden la vida y sigan siendo parte del milagro. ¡Gracias!